¡Hola Virgo! Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020 y por cierto, tal y como te anuncié ayer, hoy en el vídeo de hoy te dejo abajo en la caja de descripción el enlace con el acceso directo al ritual de año nuevo, el poderoso abrecaminos. Y también abajo en la caja de comentarios, en el primer comentario, ahí lo tendrás, ahí lo verás, porque hay gente que lo ve en un lado, hay gente que lo ve en el otro. Así que primero vamos con tu predicción y después puedes pasar a verlo si quieres. Estabas un poco más tenso o tensa de lo normal por sentir que algunos de tus proyectos estaban en riesgo tiempo atrás. Y déjame decirte que de alguna forma lo estuvieron, pero ya has pasado ese momento tenso para ti y puedes estar seguro o segura de que las cosas comenzarán a darse como lo habías planificado. Habrá noticias en tu trabajo que te darán esperanza y te alegrarán muchísimo, ya que es posible que finalicen con recompensas económicas que ayuden a generar esos ahorros que estabas buscando establecer como tu zona de confort. Es posible que llegue a ti información un tanto personal que no sabías de una persona a la que quieres, a la que adoras. Y esto podría hacer cambiar tu forma de verle, pero entenderás que era necesario que lo sepas para que entiendas algunas cosas que estaban inconclusas en ti. Tu cuerpo te puede pasar factura en todo el movimiento al que lo has expuesto y tendrás que escucharle. Tendrás algunas sorpresas y emociones imprevistas, vas a querer sentirte en paz, o sea, encontrar tu norte y tendrás que buscar los espacios en los que puedas encontrar esa estabilidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has mantenido un ritmo un tanto frenético y el cuerpo ya no sabe cómo decirte que necesita descansar de verdad. Lo mejor para él será que te tomes un día que sea meramente para ti. Y si quieres, ponerte como una tarea es relajarte. Esto ayudará a que puedas volver a tus actividades con la energía con la que quieras movilizarte y ahora mismo no estás encontrando tan fácilmente. Para el tema laboral, alguien ha estado observándote trabajar y su dedo sea depositado sobre ti, aunque no lo veas. Esto será positivo para tu carrera, aunque traerá consigo cambios en tus formas de implementar tu trabajo. Aprenderás muchas técnicas nuevas y te volverás mucho más ágil en tus tareas diarias. Podrás demostrar sin temor lo resolutivo que eres ante una situación de la que debe actuarse con fluidez y sin dudar en absoluto. Debes estar listo o lista para las devoluciones que te darán o cualquier tipo de requerimiento que te puedan pedir. Menos mal que tú eres un signo profesional y puedes con todo, porque algunas cosas podrán ser un poco duras, pero todas van a ser constructivas. Si estás buscando trabajo, algunas situaciones un tanto tensas podrán enturbiar tu búsqueda, por lo que será de suma importancia que te mantengas un poco más enfocado o enfocada en ello. Puede haber lugares que tengas que visitar y es posible que a primera vista no te agraden del todo. Intenta no prestar mucha atención a esos detalles y céntrate en lo positivo. Para el ámbito económico financiero sucederán cosas en tu entorno familiar que muchos dirán que fue solo mala suerte, pero te resultará un poco difícil verlo de esa forma. Intenta acceder a la idea, será un asunto por el que no podrás hacer mucho y tampoco habrá manera de evitarlo. A veces las cosas simplemente pasan y nosotros nos quedamos como pasmados ante ellas. Esto generará algunos gastos con los que no contabas, pero no será mucho, así que no te preocupes. Y en cuanto al tema del amor, la verdad es que has estado teniendo actitudes un tanto frías con tu pareja y aunque para ti no tenga mucha importancia, es posible que para él o para ella esto pueda tener otro significado y se malinterprete la situación. Lo mejor sería dejar en claro qué es lo que te sucede para que no saque sus propias conclusiones del asunto. Podría ser la solución o al menos evitar que se dé inicio a un conflicto que no tiene mucho sentido. Además acercan fechas importantes para vosotros dos y estás buscando algo especial para que podáis hacer juntos, aunque sea desde casa. Esto no concuerda mucho con esas actitudes que se han presentado de tu parte. No es tu culpa no haberlas percibido si estás con otras cosas en la mente como el trabajo o las cosas de la vida, pero debes tener en cuenta que el cambio de actitud puede parecer un poco extraño y más en ti que no sueles cambiar mucho. Evita reclamos a los que tengas que dar una explicación sin que haya motivo alguno. Solo es un momento introvertido para ti y puedes comunicarlo con total soltura. Si estás soltero o soltera, si sientes que alguien ha mal interpretado tus actitudes o intenciones en este día, lo mejor que puedes hacer es conversar con esa persona y preguntárselo. De nada valdrá que te guíes por lo que tus amigos puedan decirte porque solo esa persona que estás conociendo podrá decirte lo que en verdad siente o ve en ti. Si las cosas no están dándote ese momento de plenitud como a ti te gustaría, lo mejor será que te apartes por un tiempo o que analices la situación ya que requiere que os conozcáis más, ya que lo más probable es que no tengas que ver con algún problema personal que tenga esa persona o no tiene la confianza suficiente para compartirlo contigo. Ponte en su lugar, tampoco querrías un asunto extra a solucionar si algo en tu vida pues anda mal. Así que máxima paciencia y a seguir conociéndoos, que esa es la clave. Para el tema energético, tu energía está muy intensa. Te sentirás un poco enojado o enojada durante el día y es probable que tengas que buscar una forma de descargar, como haciendo algún deporte o actividad con la que puedas hacer catarsis personal. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que habrá una corazonada que se repetirá algunas veces a lo largo de la jornada, así que intenta detenerte un momento para poder entenderle y no continuar tu día como si estuvieras a ciegas. Utiliza tu intuición y tu poder de observación y actúa en base a ello. Y también en negativo, ten cuidado porque has subido a alguien a un pedestal en tu mente que no le correspondía y ahora puede que tengas que bajarlo por algún disgusto. Puede que te duela más a ti que a él o a ella, pero bueno, forma parte de la vida. También ten cuidado y no vayas a los lugares donde tuviste malas experiencias y evítate repetir malos tragos. Para el tema de los estudiantes, ¿sientes que estás en la carrera que siempre quisiste? Te pregunto. Pues lo es. La dinámica que tienes que comprender son los temas que van surgiendo y te ayudará a poder pasarlo sin que lo sufras demasiado. Se te preguntarás por el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, alegre, activo y muy feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fascinante, con una actitud valiente, fuerte, decidida y muy noble. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día verdaderamente muy positivo, con una actitud muy colaborativa, os podéis ayudar mutuamente y también una actitud súper divertida. Así que, oye, genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Virgo. ¡Suscríbete al canal!